Gotas de nostalgia sobre mi guitarra Se deslizan suave mocando mi alma Tú no te me borras, tú no te me acabas Yo no me resigno a esta soledad Y caen lentamente gotas de nostalgia Porque ya no estás Todavía siente mi alma El último abrazo que me dio tu amor Me quedo con hambre, con sed y con rabia Por este vacío en mi corazón No se borra tus recuerdos Tu voz, tu perfume, tu forma de amar En labios ajenos yo nunca te busco Pues no existe nadie que me bese igual Y caen gotas de nostalgia sobre mi guitarra Se deslizan suave mocando mi alma Tú no te me borras, tú no te me acabas Yo no me resigno a esta soledad Y caen lentamente gotas de nostalgia Porque ya no estás Todavía eres mi anhelo Y sueño encontrarte cada despertar Mi ayer, mi mañana, mi hoy y mi todo Mi único remedio a la soledad Todavía tú enciendes mis ilusiones Y toda mi vida espera por ti Todavía hoy yo te escribo canciones Tú diciendo te quiero y no quieres oír Y caen gotas de nostalgia sobre mi guitarra Se deslizan suave mocando mi alma Tú no te me borras, tú no te me acabas Yo no me resigno a esta soledad Y caen lentamente gotas de nostalgia Porque ya no estás Porque ya no estás Porque ya no estás Porque ya no estás